Bien, ahora sí, seguimos con esta historia de... Bienvenidos. A Nobody Explore, con la señorita Bob Esponja. Hola, ¿le gustan los cargobers? No, gracias. El siguiente capítulo se llama Something Odd y Something New. Tenemos 5 minutos, 3 módulos y 3 strikes. ¿Cómo que 5 minutos voy a morir? Me va a explotar el cerebro. Ya, ya, me va a explotar otra cosa a mí en la cara. No te molestes. Ay, Dios. Rápido. Déjame frente a la luz, espérate, listo, ya, ahora sí. Oscuro va a ser difícil. Dale. Ok, hay un botón que dice abort y es de color azul. ¿Qué? ¿Aort? Y es de color azul. Espera, sí, espera, sí. Aport. Espera, espera. Ya estoy color azul. Está la sesión de botones. Ahí está. Mantener pulsado. Para lavanda. ¿Cuál es lavanda? Lavanda. O sea, la franja de la cosa. Ya. ¿Qué color es? ¿Cómo? ¿Qué franja? ¿Qué franja? ¿De qué me estás hablando? Lavanda. ¿Qué color es? La que está acostadito. No sé de qué me estás hablando. ¿De qué color es? Debería ser negra. Dime, banda. Lavanda es la cosa que está justo al lado del botón. Sí. Ya. Está de color negro. No he pulsado nada. Ok. Mantén pulsado el botón. Ya. Y soltalo cuando con todo el tiempo tenga un 1 en cualquier posición. Mira, lo pulsé y es rojo. Wait. ¿La banda es roja? Sí, la banda es roja. Me dijiste que no lo pulsara. Ay, carajo. Me dijiste que no lo pulsara. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Soltalo cuando tenga 1 en cualquier posición. Vale. Casi dos minutos en esto. Somos horribles. Ok. Los símbolos extraños. ¿Qué hay? Hay una especie de... Alfa. De una... Y al revés. ¿Como un alfa? Como un alfa. Creo que alfa. Y al revés. Alfa. ¿De qué carajo te sos? Un Y al revés con un... Con un... Con un... Con una línea entrecruzando la parte de arriba. No. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Hay una especie de... De N en diagonal. ¿Una N en diagonal? Sí. Ya. Creo que es eso. Sí. En la misma imagen. Hay... O sea... En una imagen. Hay una T. Un triángulo. Y... Y un 3 hacia abajo. Una T de lado. Sí. Un triángulo. Ya. Y también... Sí, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Y también hay una especie de H con una comita. Una especie de H con una comita. Ya lo vi. Ya. Ok. Dime el orden. ¿Qué dijiste? Ay. Primero la Y. La Y. La N en diagonal. Sí. La cosa rara. Sí. De angulitos y... Sí. Y la H con una comita. Y la K de Kelo. O K de Kelo. Ya. Dime. Orden. Bueno. Eso. Es eso. Ese es el orden. Y. N. ¡Facepalm! ¡Te dije el mismo orden! Ya. ¿Estás jodiendo? Sí. Te dije el mismo orden. Ya. El siguiente es... Una... Es un cuadrado. Más bien, un rombo. Que tiene colores. Que tiene... Cuatro botones. Oh. El Simón dice. El Simón dice. Ah, ya. Ya te lo estudiaste. Estudiaste. Digamos que lo estudié, entre comillas. ¿Tiene que propadear? Sí. Tiene que propadear. ¿El número de serie contiene una vocal o no contiene una vocal? ¿El número de serie contiene una vocal? Contiene la E. Ok. La E es una vocal, ¿cierto? De un minuto. Sí. Ya. Ok. Está parpadeando el amarillo. Está parpadeando el amarillo. Amarillo. Sí. Verde. Verde. Vos están a presionar verde. O sea, vos están a presionar verde. Amarillo, rojo. Rojo. Amarillo, rojo. Verde, azul. Ok. Amarillo, rojo, amarillo. Verde, azul, verde. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Me está apreciando. ¿Qué? Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Y azul Verde Azul Verde azul Rojo Dos segundos Karen Karen te besaría ¿Qué? ¿Te besaría? ¿En dónde? Eso depende Ok Otro, otro, rápido Otro, 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 otro Ya, otro Vamos a irlo por otro Ya Malito el culo Double your money Veamos de qué trata Cinco minutos Me estás fastidiendo Seis módulos Karen ¿Qué? Son seis Son seis ¿Cómo seis módulos? What the fuck? O sea, van a ser seis Seis de estas cositas Ay Dios ¿Cuál es? El siguiente Vamos Vamos a morir ¿Quién va primero? Seis módulos Ok Bueno, rápido Hay un botón Dice Aport Y es azul Un botón azul ¿Y qué dice? Aport Botón azul Aport Y la banda Todavía no he presionado nada Tengo que presionarlo Para que se cambie el color Presiono Manténlo pulsado Blanco, sale blanco Soltalo cuando Tenga uno en cualquier posición En el contador Perfecto Otro botón ¿Cómo que otro botón? ¡Hay otro botón! ¿Es posible eso? Bueno, dale Sí, es un botón rojo ¿Es un botón rojo Que dice hold? Pulsalo y Soltalo Pulsalo y soltalo Perfecto Ya Cables horizontales Cables horizontales ¿Dónde carajos te asoja? Arriba creo El primero Ah, lo conoce más que yo Yo también estudio ¿Cuántos son? Son seis cables Muy bien ¿Hay cables de color amarillo? No ¿El último dígito del número de serie De la bomba es impar? Déjame buscarlo No, es un dos Es un dos Entonces no Hay un cable amarillo No, ninguno No, no hay un cable ¿No hay cables rojos? Sí, hay uno Corta el cuarto Me estoy arriesgando mucho Pero corta Correcto Karen casi me mata Casi me mata Toma Ya Siguiente Mismos cables horizontales Esta vez son cuatro Son cuatro cables Qué fácil ¿Hay cables rojos? No No ¿El último cable es amarillo? No ¿Hay un cable azul? Muchos Ah, entonces no hay uno ¿Hay más de un cable amarillo? No Dani ¿Qué? Karen ¿Hay un cable amarillo? No Hay uno solo Hay uno solo Corta el segundo Bien Símbolos raros Los símbolos raros esos Esto es muy fácil A ver qué hay Ya Hay una E al revés Con dos puntitos Arriba Ok Ya lo vi El símbolo de Omega ¿Lo conoces? No Es como una C Hacia abajo Una C hacia abajo Una C hacia abajo Sí Una C con patitas Una C con pies Ah, ya lo vi Como una personita Ya Un 6 Un 6 Y una A con una E pegadas Una A y una E pegadas Ok Dime el orden Uy Primero el 6 Ok Después la E con los dos puntitos Ok A, E pegadas Perfecto Muy bien Y Omega Tenemos un minuto y medio Quedan otra vez los botones raros Una vez más Lo siguiente Lo siguiente Es Una K de Kellogg's K de Kellogg's Entendido Una estrella blanca Estrella blanca Una estrella blanca Ah, ahí está Ya lo vi Una Q Manuscrita Una Q Manuscrita Una Q ¿Dónde carajo es la Q? Ah, ya lo vi Y un círculo con un pan abajo Como una personita Como la caricia de una De un estigma Ok, ya lo vi Desperte Una K de Kellogg's ¿Dónde está la K de Kellogg's? Una K de Kellogg's Ah, sí, ya lo sé Ya sé Primero la cabeza de personita Ok Después la Q Manuscrita Ok La estrella 23 segundos Estrella Estrella Estrellita ¿Dónde estás? No me acuerdo Dale Y la K de Kellogg's Y la K Pero nada Supera el video de ayer El video de ayer Se merece likes Bueno, no de ayer Pero el anterior Ya me entiendes Se merece likes Y tú no le diste likes Ajá Le hice Si lo hiciste Ah, bueno Bueno Eso fue todo Por ahora Por ahora Volveremos Por ahora Volveremos Con más sufrimiento We don't know Pero bueno Espero que les haya gustado Aquí les saludamos Dark y Mikimoko O más conocida como Karen Saluda Me inclino Aunque no lo pueden ver Pero me inclino igual Y nos vemos en el siguiente video Adiosito Bye